El diputado Edgar Montaño del Oficialismo descartó que la nueva ley que penaliza la mala práctica profesional pueda llegar a afectar a los periodistas en nuestro país. Bueno, queremos informar al pueblo boliviano y al pueblo cruceño que el día de ayer se hizo un acuerdo con los hermanos médicos, con los hermanos de salud. El hermano Grinjo González y la hermana Gabriela Montaño firmaron un acuerdo donde se cambia el texto de mala praxis médica por mala praxis profesional. Que esto no alcanza pues al gremio de los periodistas porque tienen una ley de imprenta, esa está vigente hasta la fecha y seguirá vigente hasta que los hermanos periodistas se pongan de acuerdo, lo puedan reformular, lo puedan adecuar, lo puedan modernizar. Es responsabilidad ya de los hermanos periodistas. En ese entendido no hay absolutamente nada que se les pueda procesar o que se pueda aprobar en el Código Penal del Sistema Boliviano nuevo. Queremos dejar tranquilo a los hermanos que trabajan pues en los diferentes medios de comunicación de toda Bolivia. Gracias. 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 Gracias.